Hola a todos, los retos de Joe Biden para su reelección, el tema que abordaré hoy con cada uno de ustedes. Hace día estuvimos fuera de frecuencia, hemos tenido algunos problemas de salud, pero queremos retomar el camino y ver si podemos avanzar un poco. La reelección del presidente Joe Biden es un tema de gran interés y debate en la actualidad. Desde su llegada al poder, Biden ha implementado diversas políticas en un intento por mejorar la situación económica y social que vive Estados Unidos. Sin embargo, su futuro político se encuentra en el aire y la incertidumbre reina en la sociedad estadounidense. En este contexto, es importante analizar su gestión hasta ahora y evaluar qué cambios podrían ocurrir en el futuro en caso de que logre mantenerse en el poder. Hoy abordamos el tema de la reelección. El presidente Biden anunció formalmente esta tarde su candidatura a la reelección en el 2024. A pesar de que algunos votantes demócratas prefieren que no se postule debido a su edad, el presidente se enfrenta a un camino tranquilo para ganar la nominación de su partido. En un video de tres minutos, Biden destacó la importancia de la libertad personal en la nación, describiendo a los republicanos como extremistas que intentan arrebatar las libertades fundamentales. Mientras que los demócratas se sienten unidos contra la posibilidad de un segundo mandato de Donald Trump, Biden también enfrenta la difícil tarea de retener la presidencia en una nación amargamente dividida. En un análisis sociopolítico, se puede decir que Biden ha dedicado sus dos primeros años como presidente a combatir la pandemia de COVID-19 y a aprobar grandes leyes como paquete de infraestructura, con apoyo bipartidista y medidas climáticas. Ahora que los republicanos controlan la Cámara de Representantes, Biden se ha centrado en aplicar esas enormes leyes y asegurarse de que los votantes reconozcan su mérito. Biden también ha destacado la necesidad de cumplir con los objetivos y promesas de su primera campaña como establecer un derecho nacional al bordo o al aborto después de que la Corte Suprema revocara el precedente legal del caso Roe contra Weiss. En resumen, Biden está dispuesto a luchar por la reelección y terminar el trabajo que comenzó en su primer mandato. A pesar de los desafíos que enfrenta en una nación, reiteramos, cada vez más dividida. En la actualidad, el presidente Biden es bastante anciano y para la reelección, en caso de que gane, tendría 86 años de edad. Al final de un segundo mandato y está apostando a que sus logros legislativos del primer mandato y más de 50 años de experiencia en Washington contarán más que las preocupaciones sobre su edad. Se enfrenta a un camino tranquilo para ganar la nominación de su partido sin rivales demócratas serios hasta el momento. Pero todavía está listo para una lucha muy reñida para retener la presidencia en una nación que va cada vez empicada y en una situación totalmente calamitosa, sobre todo para los inmigrantes. El anuncio coincidió con el cuarto aniversario de cuando Biden se declaró candidato a la Casa Blanca en el 2019, prometiendo sanar el alma de la nación en medio de la turbulenta presidencia de Donald Trump, un objetivo que sigue siendo esquivo. Una persecución contra Donald Trump, un presidente Biden que no ha dado pies con bola y todavía se sigue maquillando el poder de un hombre que ha llevado a nuestra nación a un despeñadero sin nada que uno pueda decir. Hay un futuro promisorio al cruzar la esquina. Al contrario, la situación es cada vez más difícil. Dice, dije que estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos y todavía lo estamos, dijo esta tarde el presidente cuando se declaró para continuar o buscar la reelección. La pregunta a la que nos enfrentamos es si en los próximos años tendremos más o menos libertad, más derechos o menos, dijo el presidente. Si bien la cuestión de buscar la reelección ha sido un hecho para la mayoría de los presidentes modernos, ese no siempre ha sido el caso de Biden, ya que una franja notable de votantes demócratas ha indicado que preferiría que no se postulara en parte debido a su edad a las preocupaciones que el propio Biden llamó totalmente legítimos, pero no los abordó de frente en el video anunciado hoy. Una posible reelección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos parece depender de cómo maneje su gobierno los desafíos que enfrenta el país en la actualidad, que no son pocos. Los votantes pueden esperar que el presidente continúe trabajando para abordar la pandemia del COVID-19, que ya se ha ido disluyendo, así como para encontrar soluciones a problemas importantes en el ámbito climático, en la inmigración y la desigualdad económica. La tarea no será fácil, pero si Biden puede seguir liderando con empatía, determinación y un compromiso con la justicia, es posible que Estados Unidos encuentre un camino hacia un futuro más estable y próspero. Pero hay desorden. No hay ley ni hay orden en muchos estados de la Unión. Este ahí que analizamos y tomamos muy en serio lo que ha dicho el presidente el día de hoy con relación a la reelección. Gracias, gracias por su tiempo. No se olviden de compartir este mensaje y darle a seguir al mismo activando completa la campanita. Hasta una próxima entrega, amigos. Bye, bye. El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa, sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio, porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad. Y nosotros marcamos la diferencia.